Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 12 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santa Margarita Borgewis. Nació en Francia en 1620, llegó a Montreal en 1653 y desde su quehacer como religiosa prestó gran ayuda a colonos y soldados. Trabajó en la formación cristiana de las jóvenes, fundando la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de Montreal. Inspirada en María, la primera y más fiel discípula del Señor, es considerada la primera santa canadiense, canonizada por Juan Pablo II en 1982. Murió el 12 de enero de 1700.